No ha habido presidente en la historia de Venezuela que haya distribuido tanta propiedad como lo hace Hugo Chávez y su hijo, el presidente Maduro. Así que cuando hablan... Usted ve... Usted ve... Usted ve... A esos que solo se mueven por el odio. Usted acaba de ver, todos ustedes acaban de ver al mismo, al mismo fascista que el 14 de abril dio la orden para que sus hordas llenas de odio salieran a matar, a destruir, a quemar 11 familias venezolanas. Se enlutaron por la orden que ese fascista dio. Y usted ve... Como acaba otra vez de insultar o intentar insultar. Eterno. Y uno de los insultos que utilizó fue... Bueno, ¿qué es eso? Comandante galáctico, ¿qué? Aquí le digo, sí, nuestro comandante es galáctico, es universal, es celestial, es terrestre, es humano, es divino, está en el corazón de cada hombre de bien, está en el corazón de cada mujer de bien. Si es galáctico, Hugo Chávez. Si es celestial, Hugo Chávez. Si es universal, Hugo Chávez. Y ahí anda con sus mentiras el supuesto gobernador de Miranda que se le habrá perdido en Chile, en Perú, a donde se va a reunir con los sectores más fascistas de la política chilena a hablar mal de Venezuela, a conspirar contra Venezuela. ¿Y cuándo se irá a poner a trabajar ese vago? ¿Cuándo se irá a ponerse a responder por los pueblos del Estado Miranda? Ese vago que es igual de vago que el vago mayor que lamentablemente tiene el título de alcalde mayor. Ustedes saben cuántas veces ha salido el vago mayor de Venezuela este año 2013. 16 veces ha viajado al exterior. ¿Cuántas veces ha venido para el valle? ¿Cuántas? Ninguna. A ese vago mayor no nos vamos a echar con yuca el 8 de diciembre. ¡No, no, 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 Entonces, nosotros, los revolucionarios, los chavistas, tenemos que estar ahora más pendientes de nuestro trabajo, de nuestra acción, de corregir los errores cuando los cometamos. Hasta ahora, entre el año 2009 y el año 2013, hemos distribuido 9.658 títulos de tierra urbana, es decir, más de 100 hectáreas de la ciudad de Caracas, se le han entregado en forma de propiedad al pueblo. Al pueblo pobre principalmente. Hoy, 1.249 títulos de tierra urbana, más de 10 hectáreas solamente hoy estamos distribuyendo entre el pueblo que es el dueño de su tierra. ¿Para qué? Para que esa tierra y esa casa después permita que tú puedas protocolizar, registrar, pedir un crédito a la banca pública para arreglar tu casita, para mejorar el baño, para mejorar las ventanas, las puertas, el techo, para corregir las filtraciones. También para que se agrupen varios títulos de tierra urbana, se agrupan y hacen una propuesta para varias familias. Y van al Ministerio de Vivienda y le dicen, mire, aquí nos pusimos de acuerdo, 50 lotes de tierra, vamos a hacer un edificio allí y con el suficiente crédito que les puede otorgar la banca pública o también por un proyecto en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es decir, es una realidad, no es un invento, ni es una consigna. Pero yo les decía que desde que Chávez se volvió galáctico, desde que Chávez se volvió universal, nosotros debemos tener cada vez más cuidado de lo que hacemos. 9.000 y pico de títulos se han entregado, pero estos 1.249 son mucho más importantes porque cada uno de esos títulos de tierra es la prueba en la tierra de la existencia de Chávez, de la vida permanente de Chávez, de la vida eterna de Chávez. Por eso debemos tener cuidado y mantenernos siempre y despertarnos cada mañana pensando cómo lo hubiera hecho Chávez, qué hubiera dicho Chávez sobre esto, que me hubiera llamado Chávez por el teléfono y me hubiera reclamado que el polideportivo de Lomas de Ordeneta, cómo va, hace cuánto que no voy, hoy me desperté pensando en eso y dije, no, ya voy para Lomas de Ordeneta, ve cómo va aquello. Como si es que Chávez nos hablara a todas y a todos cada mañana. Y en la noche, igual que el amor, el amor es así, lo decía García Márquez, hay que despertarse en la mañana a construir el amor sabiendo que cuando te acuestes en la noche te despertarás en la mañana siguiente volviendo a construir como de cero el amor. Así es Chávez. Hay que levantarse cada mañana pensando cómo lo haría Chávez, para que en la noche cumplida la jornada podamos decirle a nuestro comandante galáctico, a nuestro comandante eterno, cumplimos comandante, y los errores los corregiremos comandante, y el futuro es nuestro comandante. Independencia y patria socialista viviremos y venceremos.